Oración poderosa para desesperarlo por ti. Menciona su nombre, vas a venir, arrastrándote, apasionado, loco, detrás de mí, mencionas tu nombre. Pues tendrás mucho miedo de perderme. Vuelve corriendo, manzo y humilde, de corazón, mencionas su nombre. Vas a querer estar en todo momento a mi lado. Tú, pegado, romántico y muy obediente a mí, mencionas tu nombre. Vivir, casarte conmigo, urgentemente y para siempre, mencionas su nombre. Me vas a amar y enviar mensajes varias veces, pues sentirás nostalgia de mí en todo momento. Usted, mencionas su nombre, va a sentir mucho miedo de perderme en todo momento. Y yo, mencionas tu nombre, seré todo en la vida de él, mencionas su nombre. Que no se sienta bien, mencionas su nombre. Va a venir corriendo detrás de mí, mencionas tu nombre. Loco, para estar agarrado, pegado, pegado conmigo, mencionas tu nombre. Va a sentir en todo momento mucha voluntad de abrazarme, cuidarme, protegerme, besarme y darme dinero, regalos y viajes solamente a mí. Mencionas tu nombre, mencionas tu nombre. Pido a los ángeles de luz que acompañan a mencionas su nombre. Que usted no tenga ojos, deseo ni pasión por ninguna otra mujer que no sea yo. Mencionas tu nombre, mencionas tu nombre. Mencionas tu nombre, mencionas tu nombre. Y no tenga deseos, ni voluntad de hacer el amor, ni dar nada a otra mujer que no sea yo. Usted sentirá amor para siempre por mí, mencionas tu nombre. Mencionas tu nombre. Pido a los ángeles, Rafael, Gabriel y Miguel que me acompañen. Mencionas tu nombre, mencionas tu nombre. En todo momento, para que usted menciona su nombre, piense y desee, en cada momento, solamente a mí, mencionas tu nombre. Que usted me llame y me mande mensajes varias veces. Que llore de nostalgia por mí. Que sufra terriblemente mi ausencia, mencionas tu nombre. Que sienta amor por mí. Creo y confío en los ángeles que acompañan a mencionas su nombre. Y él será mi único amor para siempre. Y yo lo seré en su vida. Mencionas su nombre. Ven a mí, mencionas su nombre. Que yo te llamo. Ven a mí, mencionas su nombre. Que yo imploro tu vuelta. Espíritu de los mil amores. Oh Espíritu de los afligidos por amor. Oh Espíritu del mediodía. Oh Espíritu de la madrugada. Influye en los pensamientos de mencionas su nombre. hasta que venga rendido a mí, menciona su nombre y me diga que me ama. No lo dejen estar un instante quieto, donde quiera que esté, no podrá estar tranquilo, ni dormido, ni despierto, sino hasta que venga a mí. Oh Espíritu de Venus, Reina del Amor, haz que piense mucho en mí, que su pensamiento a cada instante se cruce con el mío, porque sólo mío es, que no pueda sentarse, que no pueda caminar sin antes en mí pensar. Oh Espíritus Bienhechores, yo prometo poner de mi parte todo lo posible, usar todos los recursos necesarios para volverlo a enamorar cuando regrese a mí, para poder lograr mi meta y salir adelante, y juntos llevar una vida de eterna felicidad. Ven a mí, menciona su nombre, que yo te llamo. Ven a mí, menciona su nombre, que yo imploro tu vuelta. Así sea, así sea, así está hecho. Realiza esta oración y los rezos durante nueve días seguidos, y enciende una vera roja y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y para más oraciones pasarte por el canal. Muchas gracias por tu visita. Gracias. 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 Gracias.